La bienvenida a los medios por asistir a este acto, un acto en el que la Junta de Castilla y León celebra la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra mañana, en realidad, día 5, pero que hemos querido llevar al día de hoy, porque es más fácil para la comunicación. Un Día Mundial del Medio Ambiente dedicado especialmente a la restauración de ecosistemas en Castilla y León. Bien, hablamos de un día instituido por las Naciones Unidas y que tiene una especial trascendencia y que hemos querido dar una especial trascendencia para hacer un poco resumen de qué hemos hecho en Castilla y León por la restauración de ecosistemas en la historia de la comunidad desde el año 83. Si hacemos un poco de historia y hacemos un poco de datos, primero los datos y un poco de historia, Castilla y León es uno de los territorios más importantes desde el punto de vista de patrimonio natural de Europa. Estamos hablando de una de las regiones más grandes de Europa. Europa tiene, como sabéis, la directiva Habitats que crea la Red Natura 2000, que es la apuesta más importante por conservación del medio natural y por la biodiversidad del mundo, donde el 18% del territorio de Europa está catalogado como Red Natura 2000. Castilla y León aporta mucho a esa Red Natura 2000 porque en nuestro territorio no es el 18% el que está declarado Red Natura 2000, sino más del 26%. Es decir, más de una cuarta parte de nuestro territorio de Castilla y León es Red Natura 2000. Estamos hablando en torno a 2,46 millones de hectáreas de Castilla y León. Es Red Natura 2000 con todo lo que conlleva, con todos los hábitats, las especies, los taxones protegidos, los valores de interés europeo que tiene Castilla y León. Pensemos que tenemos más riqueza en Red Natura 2000 que prácticamente más de la mayoría de los países de la Unión de los 27. Solo ocho países de los 27 superan a Castilla y León en este ámbito. Lo supera España como nación, lo supera Alemania, Suecia, Italia, Grecia, Francia, Finlandia y Polonia, pero tenemos más que Portugal, tenemos más que Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea, pero que es vecino y, por tanto, la riqueza y la importancia que tiene desde el punto de vista europeo Castilla y León se asemeja a un país, a una nación. Bueno, aquí lo que está claro es que en Castilla y León el hombre tuvo presencia muy pronto, y ahí está Atapuerca, que data de un millón de años, la presencia del hombre. Bueno, el hombre pronto controló el fuego, aproximadamente hace medio millón de años, para poder trabajar en la caza, en la agricultura. Mucho más acá, 6.000 millones de años atrás, aprendió a manejar la ganadería. Y todo esto, junto con la minería, y ahí tenemos la prueba de los hallazamientos mineros en Ponfarrada, de las médulas en el Bierzo, puso de manifiesto que desde hace muchísimos millones de años el hombre interacciona con los ecosistemas y, desde luego, altera los hábitos naturales y los altera de forma desordenada, o lo ha sido de forma desordenada, vinculado a las necesidades, a las importantes necesidades de alimentación y de vida. Y, bueno, durante estos millones de años atrás, tanto las diferentes épocas climáticas como las diferentes avatares de la fauna y de la flora, pues ha supuesto una degradación de nuestros sistemas. No podemos pensar que ha habido un equilibrio idílico entre la acción del hombre y la naturaleza. No, la acción del hombre ha sido una acción que ha supuesto una degradación de nuestros ecosistemas, un cambio permanente y una adaptación, por lo tanto, a la situación de necesidades del hombre. Bueno, esto es una situación en la que nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que hacer un poco de análisis. En ese análisis nosotros hemos introducido, digo nosotros, la humanidad, hemos introducido desde hace no muchos años el concepto de sostenibilidad, donde nos hemos dado cuenta que ese aprovechamiento por parte del hombre de los recursos naturales tiene que tener un equilibrio. Ese equilibrio que no ha tenido durante toda la historia de la humanidad lo tiene que tener. Porque, en definitiva, veíamos como no era perdurable el mantenimiento de los recursos naturales, cada vez más degradados, con materias privas necesarias para la economía cada vez más caras, dependientes muchas veces de países con los que no se puede trabajar. En definitiva, el principio de la sostenibilidad se ha introducido también en la conservación, en aprovechar conservando y en conservar aprovechando. Ese equilibrio, ese uso sostenible, lo que pretende es que el aprovechamiento de los recursos naturales, de nuestro medio natural, tiene que hacerse, desde luego, con prudencia y, desde luego, con planificación. Tenemos que evitar la degradación del entorno, la degradación de los suelos, la deforestación, que es lo que se ha producido durante tantísimos siglos y miles de años, y, desde luego, la desaparición que ha habido de especies. Entonces, en definitiva, tenemos que cambiar el paso. Llevamos ya unos años, la humanidad, intentando cambiar el paso, no demasiados años, porque el concepto de sostenibilidad no tendrá más allá de diez años, aunque tengo que decir que nosotros, en Castilla y León, ya en el año 2000, se puso en marcha una estrategia de desarrollo sostenible. Por tanto, ya hace 21 años que Castilla y León hablaba en términos de sostenibilidad. Y, además, Castilla y León tiene un elemento perjudicial, y es su clima preferentemente mediterráneo, que es también un poco continental, pero preferentemente mediterráneo, que es un clima árido, un clima en el que hay precipitaciones torrenciales, pero pocas previsibles a lo largo del año, con inviernos fríos, frecuentes heladas, y, por tanto, unas condiciones para la vegetación muy complicadas. Y eso conlleva una mayor degradación de los suelos. Y los suelos es la clave, porque en los suelos es la parte más importante del territorio y de nuestra biodiversidad, es que en los suelos anide la flora, la fauna, que permita que los ecosistemas tengan viabilidad. Por tanto, la recuperación para Castilla y León es más compleja y la degradación es más fácil. En consecuencia, nos obliga a tener un paso más firme en estas políticas. ¿Cuándo empezó a preocuparse Europa, vamos a poner, para no llevar más allá, empezó a preocuparse de la degradación y la necesidad de recuperar los ecosistemas? La verdad es que Europa empezó ya hace 300 años, fundamentalmente en Prusia, en Alemania y en Francia, empezaron a preocuparse por la renovación y la recuperación de los ecosistemas. La ciencia forestal nació prácticamente en Europa hace 300 años, antes que en ningún país del mundo, en el centro de Europa, y se ha extendido. En España llega esta preocupación hace 175 años, más o menos, finales del siglo XIX. Tuvo un importante incremento en la primera mitad del siglo XX, y desde luego, a partir de ahí, ha habido ya una preocupación creciente que nos lleva al nacimiento de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, y al nacimiento de nuestra comunidad en el año 83. Y la verdad es que tenemos que lucir los datos, y por eso queremos hacer esta presentación pública, porque Castilla y León ha mantenido en la Junta de Castilla y León una política de repoblaciones muy importante. Es una de las políticas fundamentales de recuperación de ecosistemas, la repoblación. Fijaos que en esta historia de Castilla y León, desde el año 83, habremos repoblado en torno a medio millón de hectáreas, medio millón de hectáreas, lo que supone haber plantado más de 700 millones de árboles. Para hacer una idea de dimensión, porque las cifras abstractas y absolutas, a lo mejor no son muy adecuadas, comparativas, pensad que la Unión Europea ahora tiene como finalidad que hasta el año 2030 se pueda repoblar cuatro veces más de lo que hemos hecho nosotros durante este tiempo. Es decir, Castilla y León ha hecho en su historia una cuarta parte del objetivo europeo de repoblación para los próximos años hasta el año 2030. En consecuencia, el esfuerzo que ha hecho Castilla y León es muy importante en materia de repoblación. En torno a 300 árboles por habitante, en torno a 8 árboles por habitante y año, ha sido el esfuerzo que ha hecho Castilla y León. Hemos repoblado a un ritmo que ha llegado a ser de en torno a 12.000 hectáreas al año, que es una cifra francamente importantísima. Y, desde luego, Castilla y León superó, cuando nació la autonomía, la política de repoblación de la época anterior, de la época franquista, donde, a través de todos los institutos del ICONA y demás institutos de protección de la naturaleza, pusieron en marcha e impulsaron mucho la labor de repoblación. Castilla y León, cuando asumió, a diferencia de otras comunidades, que bajó la intensidad repobladora y la intensidad de recuperación de la biodiversidad, Castilla y León incrementó esa repoblación que se había hecho en épocas anteriores. Y ahí, pues, aportaremos, desde luego, todos estos cuadros y estas presentaciones para que podáis trabajar en lo que creéis que es interesante. Y sí que animo a los medios a que este día del Mediamente por la restauración de los ecosistemas sea un elemento que pueda tener difusión. ¿Y para qué hemos recuperado los bosques? ¿Por qué tratamos de recuperar los bosques? ¿Por qué en Castilla y León tenemos tanta iniciativa? Bueno, pues, porque nos lo hemos creído desde que nació como comunidad. Porque es que está en el Estatuto de Autonomía, ¿no? La riqueza de nuestro patrimonio natural es uno de los principios y de las bases, de los pilares de nuestra comunidad, junto con la cultura y la historia. Y por eso lo hemos hecho así. Y se ha reconocido en los inventarios nacionales que hace el Gobierno de España. Castilla y León siempre sale como de las primeras o la primera comunidad en materia de repoblación. Se está ahora realizando el cuarto inventario forestal nacional. Y también vamos a tener una extraordinaria calificación. Porque la repoblación conlleva la mejora de las especies que están ligadas al ámbito forestal. Y en Castilla y León, y nos suena mucho en León, pues, la recuperación del lobo, del oso, o del agle imperial, del buitre negro y de numerosas especies ligadas al ámbito forestal, ha sido muy acusada con motivo de nuestra actividad repobladora. Y por eso, y hago un pequeño paréntesis, ¿no? Porque hemos tenido mucha experiencia y somos los primeros que nos dejen gestionar, que nos dejen gestionar el lobo. Y pedimos a las Administraciones y al Gobierno de España respeto a toda esta labor, a este bagaje que tenemos Castilla y León. Y también, por lo tanto, en la gestión y control del lobo. Lo cierto es que la repoblación forestal, siendo una de las políticas más importantes de restauración, no es la única. Hay otros. Hay también unas políticas para las zonas desarboladas. Hay dos millones de hectáreas desarboladas en Castilla y León. En Castilla y León, más o menos, de la superficie que tiene de 95.000 kilómetros cuadrados, tiene la mitad de su superficie prácticamente es forestal. La otra mitad, pues, hay distintos, hay tramas urbanas y hay también muchas zonas desarboladas. Dos millones. Ahí también hay que actuar, porque en esas zonas desarboladas, pues, está la ganadería extensiva. Está, por lo tanto, una ganadería que ha modelado el paisaje. ¿Dónde? En nuestros puertos, en los puertos de León, los puertos cantábricos e ibéricos, y en las dehesas de Zamora y de Salamanca, y en las tierras, los páramos de Soria. Y ahí también hemos hecho una importante actuación. Desde el año 93 vamos dando ayudas a los desbroces, ayudas a la ganadería extensiva. Y eso ha permitido mejorar los pastos. Y al lado de los pastos hay mucha biodiversidad que está en su ámbito. A la vez que hemos mejorado la rentabilidad de las exportaciones ganaderas y puesto en el mercado productos de extraordinaria calidad para España y para Europa. Y también hemos trabajado en la recuperación de las vías pecuarias y también de las riberas fluviales, otros lugares importantísimos de biodiversidad, así como otros hábitats, como son los lagunares, los lavajos, las turberas, los tramos fluviales. En definitiva, un conjunto de actuaciones muy destacable, que terminamos y que complementamos con la restauración de las escombreras. Y aquí está el delegado territorial, que fue presidente de la Diputación, con el que firmamos unos convenios para restaurar todas las escombreras de Castellón, en torno a 1.900 que van a desaparecer y que van a evitar manchar esta recuperación de los ecosistemas. Es una política de recuperación de ecosistemas, donde hemos puesto decenas de millones, las diputaciones y la Junta, para que esto sea así. Y lo hemos hecho, voy terminando mi parte, luego José Ángel va a hacer una pequeña explicación de eso en León en que se ha traducido en la provincia, dado que estamos en León, pues vamos a hacer una pequeña reflexión sobre León. Lo hemos hecho de forma coordinada, coordinada con las demás Administraciones, con la Administración General de Estado, con las Administraciones locales, utilizando fondos de mucho tipo, fondos propios del presupuesto de Castellón, pero también fondos europeos, fondos europeos estructurales, fondos del programa de desarrollo rural, que precisamente ahora estamos trabajando con Europa y con el Gobierno de España para la nueva PAC, no solo el primer pilar, sino para definir el programa de desarrollo rural del segundo pilar, tan importante para estas políticas. Hemos utilizado fondos de cooperación y, desde luego, sobre la cooperación y la concertación, ha sido uno de los pilares de este éxito. Y también queremos agradecer la colaboración de las organizaciones, de las organizaciones ambientales, conservacionistas, las asociaciones vecinales y otras organizaciones que, bueno, pues se han movilizado y está bien que movilicen y que impulsen la Administración, siempre buscando poder ser intereses generales, no buscar intereses particulares que no coincidan con las necesidades del ciudadano. Pero está bien, son una conciencia crítica que también nos ha movido. Y también agradecimiento a las empresas, que cada vez más se incorporan a esa responsabilidad social corporativa de la conservación. ¿Cómo ibas a pensar que antes una empresa iba a llamar a la puerta de la Junta de Castellón, es decir, Junta de Castellón, queremos realizar nuestras actividades de repoblación. ¿Dónde debemos hacerla? ¿Cómo debemos hacerlo? Pues cada vez tenemos más empresas que llaman a nuestra puerta, queriendo colaborar en la repoblación y en la conservación de la biodiversidad. Y, por tanto, agradecimiento a todos ellos. Y todo esto, además, tiene otra componente, que es la componente de lucha contra el cambio climático. Estos comportamientos responsables no solo permiten el uso de las materias primas que necesitamos para la actividad económica, para la alimentación de forma sostenible, sino también que, lógicamente, busca colaborar en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en esos 17 objetivos. Busca colaborar con los Acuerdos de París del año 2015 para la reducción del calentamiento global y buscar, por lo tanto, ese equilibrio en que consisten esos objetivos de desarrollo sostenible entre desarrollo, aprovechamiento, actividad económica y, desde luego, conservación de la naturaleza. Y ahí termino diciendo que estamos trabajando en cosas muy interesantes. Estamos trabajando en un plan sectorial hábitat, un plan que pretende que la madera vuelva a ser una protagonista de la construcción. La madera es un elemento totalmente renovable, totalmente endógeno, totalmente no dependiendo del exterior y que, por lo tanto, puede ser una oportunidad que tenemos que aprovechar para que sea una oportunidad para una mayor implantación en la construcción. Y ahí estamos trabajando con todos los sectores en el ámbito de la construcción, que tienen muchos sectores, para crear una nueva oportunidad para la madera en el ámbito de la construcción. Hay un plan también europeo de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros vamos a aprovechar ese plan y ahora explicará José Ángel que hay una componente importante, la 4, que es justo la de restauración de ecosistemas. Y ahí esperamos recibir muchos fondos europeos del nuevo plan de recuperación. Entendemos que tendrá que estar en torno al 18% de esos fondos. Tienen que venir en España a Castilla y León, porque tenemos la superficie forestal necesaria para la aplicación de esos fondos. Y tenemos proyectos preparados, tenemos 100 millones de proyectos preparados para trabajar y aprovechar ese plan de recuperación. Y tenemos esperanzas también en el nuevo programa de desarrollo rural, de la nueva PAC, que se aplicará a partir del 2023. Estamos trabajando y negociando con el Gobierno de España, no solo por el primer pilar capital para nuestro campo, que el campo de Castellón es el segundo campo de España, sino también para trabajar por nuestra foresta, y por nuestra superficie forestal, y por nuestra biodiversidad. Y acabamos de ganar un proyecto europeo muy interesante, el proyecto Super, un proyecto que, con 35 socios europeos, pues tiene un volumen de 22 millones de euros y que va orientado a recuperar los hábitats del oso pardo, pues un objetivo muy importante para Castilla y León, y que, bueno, junto con Asturias y Cantabria, hemos trabajado de forma muy importante para unificar territorios desconexos que antes existían en el hábitat del oso y que hoy ya buscan un corredor para que pueda permanecer y pervivir con más facilidad. La Estrategia Europea de la Biodiversidad, donde vamos a elaborar un, estamos en ello, ya un plan de restauración del ecosistema de Castilla y León. Y, desde luego, repetidamente dicho, hablar de la repoblación. Caminamos a incrementar la repoblación, porque tenemos mucha capacidad hasta volver a repoblar esos 12.000 hectáreas al año, que no las hemos alcanzado ni mucho menos en los últimos años de crisis. Tenemos una capacidad de plantar 14 millones de árboles anualmente y ahí vamos a tener que estar. ¡Gracias!